En América Latina y el Caribe existe una gran brecha de inversión en infraestructuras y servicios públicos. Durante 2016 los países de la región invirtieron en promedio entre el 2,5 y el 3% de su PIB. La inversión debería situarse entre el 5 y el 6%. En las últimas décadas muchos países de la región han implementado modelos y asociaciones público-privadas para la construcción, financiación, operación y mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. Estas herramientas buscan una mayor eficiencia en la gestión del proyecto mediante un reparto adecuado de riesgos entre el sector público y el sector privado y además permiten atraer un mayor financiamiento del sector privado. Para desarrollar proyectos de infraestructura mediante alianzas público-privadas se requiere conocer muy bien la gestión de este tipo de contratos. Una vez que se ha fijado el marco legal, financiero y económico, se ha identificado y estructurado el proyecto concreto y se ha seleccionado al socio privado que lo va a desarrollar, es necesario llevar a cabo todo lo planificado. Los contratos APP tienen particularidades que los diferencian de los contratos ordinarios de obras y de operación. A la hora de gestionarlos la administración debe ser consciente de estas diferencias y debe estar preparada para llevar a cabo su supervisión. Con este curso podrás reconocer la importancia de la gestión de contratos APP considerando aspectos prácticos y aplicados dentro de un marco legal e institucional. Verás también la responsabilidad de cada actor que interviene en el proyecto, así como las herramientas disponibles para la gestión de los contratos. Además, identificarás los mecanismos de supervisión para monitorizar contratos APP, así como los problemas más habituales que suelen surgir y la forma de abordarlos. Por último, comprenderás qué son las modificaciones de los contratos de APP, las circunstancias que las justifican y los límites que suelen existir. Este curso ha sido desarrollado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el apoyo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es abierto para todo el mundo, gratuito y sólo dura cuatro semanas. Si quieres aprender sobre la gestión de contratos APP, ¡inscríbete ya!